¡Vamos! Hola a todos los que están aquí en el en vivo Por fin, por fin ya Así ya, por fin estamos en vivo Ya sabía yo, ya sabía yo Bueno, vamos a tener que ponerlo así ¿Yo? Ahí están, ahí están ustedes Estos radioactivos con Guasaparaque Programa de radio, ya saben, para poder Fingirse más cultos durante toda la semana Está aquí configurando algunas cositas Así es Radiamos estilo aquí con su amigo el Guasaparaque Trayéndoles toda esa información para fingirse el más culto durante este fin de semana Mientras echan las banqueteras Que nadie le cuente, que no le digan que no le cuenten Usted se enteró aquí primero Bueno, tal vez no, pero aquí se enteró y aquí le entendió Al menos aquí le entendió la noticia porque aquí la platicamos Pues así como lo harías tú en la peda ¿No? Guasaparaque Yo le he dicho a Guasaparaque Porque es tu amigo en la peda Es tu compadre ya borracho Hablándote de política y sociales Y todo lo demás que venga Bueno, bueno Son temas que nos gusta tratar Recuerden que nos están sintonizando a través de la 1520M De sus radios O porque descargaron la aplicación MyTuner Radio Si usted descarga la aplicación MyTuner Radio Ahí en su celular Piquele al Play Store Piquele al Play Store Descargue la aplicación MyTuner Radio Y busque la primera 1520M Desde ahí nos puede estar escuchando Sin importar desde donde se encuentre También estamos transmitiendo a través de redes sociales Por si quiere comentar ahí también los voy a estar escuchando Ustedes son los protagonistas Les estaba comentando antes de este corte comercial Que nuestro presidente fue a visitar a Joe Biden Fue de visita ya con el presidente de Estados Unidos Y pues prácticamente hubo cosas buenas y cosas malas Las cosas como en todas las visitas de nuestro presidente A cualquier lugar donde vaya Estamos acostumbrados, hombre No es el primer presidente que tenemos que hacer algunas cosas Son políticos mexicanos Ya sabemos cómo somos Ya sabemos cómo somos Pues bueno, dentro de la visita a las cosas buenas y las cosas malas AMLO le propuso 5 puntos a Joe Biden Entre ellos estaba Por ejemplo, la cuarta propuesta es iniciar un plan de investigación privada y pública Entre los dos países Para producir bienes que fortalezcan nuestros mercados Y se evite importaciones de otras regiones u continentes Es decir, que seamos favoritos Que si vamos a importar o exportar algo Seamos nuestra primera opción entre Estados Unidos y México Como quinto eje Nuestro presidente Le propuso a Biden ordenar el flujo migratorio a Estados Unidos A través de la emisión de visas temporales o de trabajo A mexicanos y centroamericanos Que sean obreros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas Para asegurar, dice él Que no se paralice la economía por falta de mano de obra Es decir, échanos la mano y te echamos la mano Regulariza a todos los latinos que andan llegando a México A todos los centroamericanos A todas estas caravanas de inmigrantes Pero sobre todo a los mexicanos Dale visa de trabajo Que vayan a jalar Que vayan a jalar Y así tú vas a tener un montón de mano de obra barata Y nosotros vamos a tener cada vez más remesas Recordará usted que a Andrés Manuel López Obrador Se le ha pasado presumiendo las remesas Como si fueran un logro de un gobierno En que en realidad las remesas reflejan una falla en el gobierno Porque las remesas son personas que se tuvieron que ir del país En busca de mejores oportunidades a otro país Es mano de obra, es fuga de cerebro Es fuga de inversiones Es un montón de fugas del país Y lo único que nos conviene a nosotros Es que todos esos paisas que se andan esforzando Que saludos a todos los paisas que nos estén escuchando allá Desde el otro lado, desde el otro lado del charco Pues todos ellos que se esfuerzan Mandan dinero a sus familias aquí a México Entonces prácticamente no tienes que ser un genio de economía Si vas a Estados Unidos, te pagan Y mandas el dinero a México Pues prácticamente es Estados Unidos dándole el dinero a México Entonces Andrés Manuel anda bien contento con esto Anda presumiendo las remesas como si fuesen un logro Aunque no lo sean Y al menos, al menos está dialogando con Joe Biden Para que pueda extender visas de trabajo Ya es común que de vez en cuando De vez en cuando, pasan muchos años Pero de vez en cuando Estados Unidos se pone un poquito más flexible Y comienza a otorgar más visas de trabajo O a regularizar a los que ya tengan muchos años Trabajando con permiso, con mica Con permisos de trabajo allá en Estados Unidos Ojalá y sí Ojalá, ya nos toca Ojalá y se pongan flexibles otra vez Para que un montón de paisanos puedan arreglar sus papeles Y puedan quedarse ahí en Estados Unidos Y mandando las remesas para acá Que nos manden dólares Y si hay alguna estadounidense por ahí Viendo alguna gringuita, ojo verde Ya aquí yo tengo papeles mexicanos Al presentar el plan Al presentar el plan López Obrador Aludió al partido republicano estadounidense Y arremetió en contra de los conservadores Al considerar que van a rechazar sus propuestas Pero pidió a Biden que se atreva a desarrollar Un plan de bienestar para lograr apoyo al pueblo Dice AMLO Que la salida no está en el conservadurismo Sino en la transformación Es decir que después de pasar media hora Leyendo unas hojas a nuestro presidente Les dio un discurso Propuso cinco puntos Y todo pesimista dijo Pues ya sea que no me las van a probar Así que atacó a los conservadores Esta vez a los conservadores de Estados Unidos La vieja confiable La que nunca falla Si algo sale mal Es por culpa Es por culpa de los conservadores No es que la propuesta esté mal No es que les esté mal No, como se atreven a pensar eso Nuestro presidente no se equivoca Ustedes saben que él nunca se equivoca Son estos conservadores Tanto de México como de Estados Unidos O del mundo Vamos con una bonita canción Una bonita canción Y regresamos aquí a Radioactivos Con Guasapraca Con más chismecito Esta vez chismecito local e internacional Para todo lo que están conectando Esto es Radioactivos con Guasapraca Programa de radio Donde tocamos las noticias Nacionales e internacionales Y de todo tipo Y de todo tipo Para fundir los resultados Toda la semana Déjenme los leo Déjenme los leo El Aarón Mira, vamos a bloquear al Aarón Y bloqueamos al Aarón Por güey Ah, no me deja El Aarón Para quien no lo sepa Es un amigo Queer Que tengo Ustedes ya saben Que es un queer Un queer De esas nuevas Nuevas sexualidades Que hay Slush Al Aarón Y a la Gaby Que se están reportando Sigo aquí Dice Pero ya no Estás despedido Estás despedido Los Guasapracas Jejeje Ok Saludos a Alf Franco Que se está comunicando Saludos a Alf Franco Regresamos Esos fueron los legendarios Los legendarios Apsom De Agua Prieta Sonora Tenemos más chismecito Local, estatal e internacional Para todos ustedes ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Que ya van 10 mil casos 10 mil casos Del virus Del mono 10 mil casos ya Habían dicho Que no era una pandemia Como el coronavirus Habían dicho Que no era tan grave Que igual no teníamos Que cuidar Pero ya van 10 mil casos Las organizaciones Se reunirán por segunda vez El 21 de julio Para decidir si declaran Emergencia internacional El comité de emergencia De la OMS Sobre la viruela del mono Se reunirá el 21 de julio Este 21 de julio Pues ya casi Ya casi Unos 6 días más Para determinar Las medidas que deben adoptarse Contra el brote actual De la enfermedad Anunció Los gerentes De los comunicados El comité deberá pronunciarse Sobre la gravedad Del recrudecimiento De casos de viruela del mono Y como su calificación De emergencia De salud pública De alcance internacional Es pues el más alto Nivel de alerta En la organización Los resultados De las deliberaciones Podrían anunciarse Días más tardes Es decir Que se van a unir Se van a unir Entre todas las organizaciones De salud Que hay en el mundo Vaya la OMS Organización Mundial de la Salud Para ver si ya Si ya declaran A la viruela del mono Como una emergencia Ya pues internacional Que no sea solamente Como no se preocupen Hay uno que otro caso Por cada país Pues no Porque ya hay 10 mil El número de casos Confirmados en el mundo Aumentó considerablemente Desde entonces Superando 10 mil En más de 60 países En todo el mundo Europa es la región Más afectada por el brote Ya que concentra Más de 80% de los casos En Reino Unido A la cabeza Aunque también Están aumentando Los contagios En países de África Central y Occidental Donde la enfermedad Es endémica Desde hace décadas Porque ojo Esta enfermedad No es nada más No es una nueva enfermedad La viruela del mono Es una viruela Que ya ha tenido Décadas desde su descubrimiento Es como la viruela normal Nada más que es un poquito Más vistosa No te salen más llagas Si ya estás vacunado O ya te dio viruela de chiquito Ya tienes defensas También contra esa viruela O sea no es como el coronavirus Que tu cuerpo No la va a poder reconocer Y te puede matar Que tampoco hay que hacerle confianza Ok Tampoco hay que hacerle confianza Pero Pero tu cuerpo Ya tiene defensas Si ya te vacunaste O ya te dio viruela Cuando eras niño El 80% De esos anticuerpos También te sirven Para este virus Del mono Para que no anden asustados Que todo bien Tranquilos No vayan a comprar papel higiénico A las tiendas No vayan a hacer ley seca Todo bien Nada más que vamos a esperar A ver que dice la OMS Ya van 10.000 casos De la viruela del mono En el mundo Además Pero lo que también Esto sí está para ponerse Los pelos de punta Es que México registró 34.885 casos De COVID-19 En las últimas 24 horas 24 horas 34.885 casos De COVID-19 Por si alguno de ustedes dudaba Por si alguno de ustedes dudaba Si en México Teníamos esta quinta ola De contagios de coronavirus El mismo lapso de tiempo Se identificaron 74 nuevas muertes A causa de la enfermedad Con las que ya suman 326.335 muertes Por coronavirus Totales En México Si Nos está cargando El payaso Otra vez Este jueves La Secretaría de Salud Informó que en las últimas 24 horas México registró 34.885 casos Nuevos de coronavirus Para llegar a un total De 6 millones Por si tenían la duda 6.373.876 Infecciones Desde el inicio De la pandemia 6 millones de contagiados Hemos tenido aquí en México Al presentar su informe técnico diario Sobre la situación Del coronavirus En el país La dependencia federal Dio a conocer Que este mismo lapso de tiempo Se identificaron 74 nuevas muertes Con las que ya suman Más de 326.000 Por su parte Pues resulta Que se han identificado 236.287 casos activos Principalmente En Ciudad de México Colima Baja California Sur Aquí la tenemos al lado Querétaro Sinaloa Tabasco San Luis Potosí Nuevo León Yucatán Y Nayarit Pero no se me confíen No se me confíen Porque en San Luis Río Colorado También nos estamos contagiando Aquí se detectaron 83 casos nuevos De coronavirus Ojo Los que se detectaron Porque todavía hace falta Ver las personas Que tienen gripitas Encierran la casa Y no van al hospital Todo mundo Ahorita como ya estamos vacunados Te da coronavirus Y lo único que haces Es medicarte Vas a la farmacia Un antigripal Un suerito Y ámonos a la casa Un caldito de res Y me aliviano mañana Entonces la mayoría De las personas Obviamente no va al hospital No va al hospital A poder atenderse Van al hospital Más que nada Los que ocupan justificante O los que ocupan O los que ya se sienten Ya de plano terribles Van al hospital Y son los 83 casos confirmados En San Luis Río Colorado Pero no hagan confianza Porque muy probablemente Haya más casos aquí Estamos en viernes Probablemente vamos a salir Al antro Probablemente vamos a salir Al bar Alguna fiesta Algún convivio familiar O con amigos No le hagan confianza Ok Tengan mucho cuidado Porque ya estamos En la quinta ola Es cierto que ya estamos Vacunados Es cierto Ya no es tan grave Como antes Pero aún así Recordemos que en San Luis Al menos no han comenzado Con la vacunación Para los niños Los niños no son el Digamos el target El objetivo principal Del coronavirus Si a un niño Le da coronavirus Pues desde antes Era como una simple gripa Pero si hay consecuencias Si les deja secuelas Entonces hay que tener cuidados Hay que seguirnos Lavando las manos Hay que seguir usando El cubrebocas Aunque no sea obligatorio No porque el gobierno Ya no te lo está exigiendo Tienes que dejar de usarlo Ves como Ves como si somos Como niños chiquitos Si el gobierno No nos castiga Entonces lo hacemos O no lo hacemos No le hagan confianza Pónganse cubrebocas Vayan Tengan todavía La sana distancia Y por el amor de Dios Que no regrese El saludo de beso Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí a Redactivos Con WhatsApp para acá Saludos 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 a la mamá de Arón Guasapraca Saludos a Edgar Márquez Que está comentando ahí Saludos Buen viernes Buen viernes Ya es hora Ya es hora de la sed A Alf Franco También Saludos hermano Que dice Saludos también A Alf Franco Saludos hermano Saludos Saludos a todos Que están conectando ahí A los que están dando amor Al video A los que están compartiendo De aquí nos vamos A la nota Regresamos Así es mis radios Quédense activos Activos todos mis radios Mis radioactivos Nos mordió el locutor reactivo Y tenemos poderes Recuerde usted Que nos está sintonizando A través de la 1520 AM Ahí en su radio Desde su casita Su carro Su camión Su trabajo Desde donde quiera que esté 1520 AM en su radio Y desde ahí nos está localizando O porque descargó la aplicación MyTuner Radio Si usted descarga la aplicación MyTuner Radio Búsquenle ahí La primera 1520 AM Y nos va a estar escuchando Desde su celular Su tablet Su computadora Cualquier aparato electrónico MyTuner Radio Búsquenle ahí La primera 1520 AM De todas Y puras buenas Les comentaba antes Antes de ir Voy a hacer breve Corte comercial Que tenemos Pues esta quinta ola De coronavirus Ya confirmada Resulta por ejemplo Que aquí en Sonora Estamos hablando Que en México En México Ya subieron un montón De las cifras 34.885 casos nuevos En las últimas 24 horas Así Más de 34.000 Casi 35.000 casos En 24 horas La quinta ola De coronavirus Está aquí ¿Pero qué hay de Sonora? La Secretaría de Salud De Sonora Confirmó 1.720 casos nuevos De coronavirus 5 defunciones A causa de la enfermedad De la semana epidemiológica El 27 del año La cual abarca Del 3 al 9 de julio Es decir Del 3 al 9 de julio Hubo 1.720 nuevos casos Aquí en Sonora Además la dependencia Detalló Fíjense Los contagiados Que hay aquí En Sonora Que Hermosillo Tuvo más de 800 Nogales Más de 200 Cajemes 100 Salmín Río Colorado Los 84 Que les platicaba Caborca 65 Y así se van Así se van O sea Salmín Río Colorado Está en cuarto lugar De contagios En Sonora 84 84 nada más Del 3 al 9 de julio Así que no le hagan confianza Ya les dije Que esos son nada más Los que se reportan Enfermos en el hospital Porque todavía falta Los que están enfermos Y no van al hospital Se automedican Los nuevos casos Añadió la situación Corresponden A derechohabiencia Del IMSS 865 A la Secretaría Son 337 Aliste 42 Y a la Sedena 1 Es decir Se van repartiendo A los hospitales Aunque los hospitales Pues no están muy equipados Para el coronavirus Fíjense Ya estamos a finales Del coronavirus Ya estamos todos vacunados Y aún así Han seguido Estas anécdotas De los hospitales Como no están Pues tan equipados Para atender a estas personas De acuerdo A la Secretaría de Salud En la semana epidemiológica 27 También se registraron 5 fallecimientos A causa del COVID-19 En 3 mujeres Y 2 hombres Residentes de los municipios Cajemes Benito Juárez Hermosillo Y Guatabampo Cada uno A la fecha Destacó la Secretaría de Salud Se han acumulado 175.000 casos Para ser más específicos 175.076 casos De coronavirus En Sonora Y 10.183 defunciones Cabe destacar Que esta información Es preliminar Es decir Se sigue reuniendo Más información al respecto Sin embargo La dependencia de salud De Sonora Pidió a la población Seguirse protegiendo Para no contraer la enfermedad ¿Qué opinan ustedes? Fíjense Yo creo que ya es hora Como estamos como niños chiquitos Si no nos obligan No hacemos caso Entonces yo digo Que sigan otra vez Legislen Para ser obligatorio El uso de cubrebocas Al menos en lugares cerrados Si tú que estás en el parque Si quieres ir afuera Pues está bien No digo que cierren la economía otra vez Que empiecen a cerrar comercios Y que a la mitad de la capacidad No Ya estamos vacunados Ya estamos vacunados Hay que ser justos Estamos vacunados Las personas que están falleciendo Por coronavirus Es porque ya tenían Algunas complicaciones antes Ya tenían algunas complicaciones respiratorias Porque ya estaban muy enfermos O porque no se vacunaron Así que si no estás vacunado Mejor ve a vacunar de una vez Pues son personas que están más propensas A retirar la enfermedad Y a poder fallecer por esta Las demás personas que Aunque vean Ya tenemos más de mil personas Aquí en Sonora En una semanita Registradas con coronavirus Pues simplemente les pasa Como una mala gripa Una gripa Un dolorcito de cabeza Un dolorcito de cuerpo cortado Medicamento Y te alivianas Te alivianas Porque gracias a Dios Ya estamos vacunados Pero aún así yo creo Que si deberían de obligarnos otra vez Deberían legislar Para hacer otra vez Esa ley donde nos obligaban A portar el cubrebocas En centros comerciales Y lugares cerrados ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que se está peleando Hay mucha gente Que no entiende de razones Que entra a la tienda Sin cubrebocas Se lo piden Oiga por favor Póngase el cubrebocas No ya por ley No me lo tengo que poner Y se ponen a pelear Con el cajero Y el cajero con el cubrebocas Oiga pues a mí ya me dio COVID una vez Pero si hay que decirle Mucha gente tontita No hay mucha gente tonta En el mundo Somos mayoría Recuerden que somos mayoría Los tontos Lo decía Facundo Cabral Con palabras más graciosas Somos muchos Y elegimos hasta el presidente Entonces Entonces yo creo que si Deberían obligarnos otra vez A portar el cubrebocas En las tiendas Si en algún lugar Te dicen que no puedes pasar Sin él No te pongas a pelear No seas así Sé un poquito más inteligente Aquí los radiactivos Somos más inteligentes ¿Ok? Si sales a la calle Apunta el cubrebocas Por tu salud Por la de tu familia Y ya de plano Pues también por los trabajadores Que están ahí En cualquier tienda A la que vayas a entrar Vamos con una bonita canción Y regresamos Con esta información De que hay 40 mil Actas de nacimiento San Luisinas Erróneas Así es Usted no existe Usted no es de San Luis Porque su acta de nacimiento Está equivocada Regresamos con más información Primero vamos a una bonita canción Y regresamos aquí a Redactivos Con WhatsApp para acá Como la ven Hay 40 mil actas De nacimiento San Luisinas Que están mal O mejor decimos Lo del dátil Un total de 12 países Se han reunido Para trabajar En la creación De una red mundial De producción Y comercialización Del dátil Met Hall El investigador De la Universidad Estatal De Sonora Informó que Luego del encuentro Que tuvieron En Emiratos Árabes Unidos Vámonos hasta allá En febrero pasado Se han mantenido En contacto Con participantes del Congreso Llamamos a la conclusión Que era necesaria Una red de comercialización Y producción Por lo que comenzamos A trabajar en ella Para establecer El producto a nivel mundial Agradezco Este proyecto Es parte del seguimiento De la reunión Que se estuvieron En meses pasados En Medio Oriente Donde San Luis Río Colorado Fue reconocido Como uno de los mayores Productores del dátil De Mechol A nivel mundial Pues conforman Comentó que El propósito De recopilar Y publicar Estadísticas Precisas Para la producción De Mechol Mechol Y el comercio Internacional Así como mejor De colaboraciones Entre los países Productores A través de la Organización De reuniones Y visas Internacionalmente En el objetivo De entretener Experiencia E información Entre los miembros De la red Como la ven Vamos a tener Dátil Para tirar Para arriba Carlos De las personas Que no Estás viendo Que no Estás viendo 34,885 Casos 34,885 Casos En 24 horas Wey Wey No es del año Pasado Es de ahorita Las que estamos Vacunados Pero es de ahorita Sigue Entonces cuídense Esta es la clase De personas Con las que Nos vamos a enfrentar En las tiendas Apuesto a que Tú eres de los Que pelean En las tiendas Pues si ya No es obligatorio Si Ponte el cubrebocas Ponte el cubrebocas Y la producción Del dátil Pues aquí la ven La producción Del dátil Vamos a hacer En red mundial Productores Del dátil Regresamos Aquí a radioactivos Con whatsapp Para acá Resulta Resalta Esa bonita canción De los apps Resulta y resalta Que vamos a hacer Se está preparando Una red mundial De producción Del dátil Ahí como lo escuchan Un total de 12 países Se han reunido Para trabajar En la creación De una red mundial De producción Y comercialización Del dátil Methol Resulta que nos vamos a unir Entre Fíjense ustedes Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita Túnez México Australia España Egipto Irak Israel Jordania Marruecos Y Pakistán Un montón De países Todos ellos Con su desierto Obviamente Para poder comercializar A nivel mundial El dátil Methol Llegamos a la conclusión Dicen ellos De que era necesaria Una red de comercialización Y producción Por lo que comenzamos A trabajar en ella Para establecer El producto a nivel mundial Fíjense ustedes San Luis Río Colorado Se ha reconocido Como uno De los De los mayores Productores Del dátil Methol A nivel mundial Somos la capital Del dátil Aquí en San Luis Río Colorado Sonora Como la ven Tenemos un montón También el estreñimiento Hasta allá Nos estamos escuchando Se han mantenido En contacto Los principales Participantes De este congreso Comentó Que el propósito Es recopilar Y publicar Estadísticas Precisas Sobre la producción Del dátil De este Y el comercio Internacional Así como Mejorar la colaboración Entre países Productores A través de la organización De reuniones Y visitas Internacionales Con el objetivo De intercambiar Información Y de poder importar Y exportar Dátil A todo El mundo Porque nosotros Lo vemos como algo normal No les digo San Luis es mágico Vemos como que Ah dátil Si claro Ahí tenemos un montón De palmas datileras Rumbo al golfo Te encuentras con un montón De plantaciones del dátil Pues si Pero para el mundo Es una fruta exótica Es una fruta muy rara No se da en cualquier Parte del mundo Solamente estos 12 países Que les acabo de mencionar Pues son los principales Productores del dátil Solamente 12 No es como la naranja O la pera O la manzana No es como que Se te vaya a dar A donde quiera que vayas No El dátil necesita Un ambiente Bastante específico Para poder reproducirse Y San Luis Río Colorado Lo tiene Entonces estamos aprovechando eso Y nos estamos haciendo Escuchar En todas partes Del mundo Fíjense En el mundo A nivel mundial San Luis Río Colorado Está resonando Gracias Gracias A nuestros dátiles Hay que sentirnos orgullosos De ser sanluicinos Eso de Cosas que hacer en San Luis Irse Ustedes son unos amargados San Luis Tiene un potencial Increíble Y ya es hora Ya es hora De que lo veamos Y ya es hora De que nos sentamos Orgullosos De nuestra ciudad Porque si no Luego cómo vamos a avanzar Hombre Si no nos dejemos porras Nosotros mismos ¿Quién más nos la va a echar? Las porras Las porras No anden pensando mal Fíjense también Que usted no existe Aquí en San Luis Río Colorado Aunque estamos bien Orgullosos De ser sanluicinos Pues algunos Nos andan diciendo Que ni siquiera somos sanluicinos Resulta que habían Unas actas de nacimiento Equivocadas 40 mil actas de nacimiento San Luisinas Bueno De hecho Más de 53 mil actas de nacimiento Mostraron errores En los datos Debido al proceso De digitalización Que se hizo Hace algunos años Para la mayor parte de ellas Ya se corrigieron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace unos años Pasamos del papel A lo informático ¿No? A las computadoras Ahora para que puedas sacar Tu acta de nacimiento Donde quiera Pues ya tienes tu acta de nacimiento Ahí en el internet Ahí en la nube Se contrató una empresa Para tomar los datos De cada una de las actas De nacimiento De San Luis Río Colorado Una empresa No se capacitó muy bien A su personal Por lo que cuando ponían La letra E Le daban A una opción De municipios De San Luis Río Colorado Y la opción de la E Era Echojoa Y quedó ese En un municipio En lugar de San Luis Es decir En lugar de decir Que tú naciste En San Luis Río Colorado Dice que tú naciste En Echojoa Tu acta de nacimiento Informática La de papel A lo mejor Si dice San Luis Río Colorado Pero si vas Y la consultas De manera electrónica A lo mejor Dice que tienes Tu acta de nacimiento En Echojoa Como la ven Los alucinos Ya ni siquiera Somos de aquí Nos están robando población Estamos tan chilos Que nos están robando Poblaciones en Echojoa Dicen ellos Que a los días El gobierno del estado Detectó el problema Y pues comenzó Comenzó a Corregir Cada una Una por una Cada una de estas actas Imagínense que flojera 53 mil actas De nacimiento Y tener tierra Haciendo una por una Corrigiéndole el municipio Donde nacieron Las personas se molestaron Porque lo que hizo el gobierno Fue intentar cobrarte Para poder corregir Este problema Aunque ellos Hayan sido los del error Si tú ibas a corregirlo Te cobraban una buena feria 582 pesos Para poder Recaudar Más Y más dinero Pues hagan de cuenta Que fue una mini tranza De suerte para ellos Pero de mala suerte Para nosotros Porque ellos fueron los que Se equivocaron Pero te cobraban a ti Por querer corregir Esta acta de nacimiento Y son documentos oficiales Necesitamos que estén bien Bien hechos ¿Qué pasó? Pues que ya dijeron ¿Saben qué? Bueno, para que no se enoje la gente Para que no se los eche encima Va a ser gratis Así que ya corrigieron La mayoría de estas actas De nacimiento Pero Pero Aún Hay un montón de actas 9 mil actas Que no saben De dónde son Que no saben De quiénes son Se detectaron 9 mil actas Con este error Que todavía no han ido A molestarse A manifestar Que quieren que le corrijan Su acta de nacimiento Así que tal vez Si tú no te has fijado En tu acta de nacimiento Electrónica Tal vez De manera electrónica Te tienen como que tú Ni siquiera eres de San Luis Río Colorado Que tú naciste allá Por el Chojoa Así que ve a ver Ok Métete al internet Búscate ahí tu acta de nacimiento Y a ver Busca que sí diga San Luis Río Colorado Porque si dice Chojoa Pues ahí te andan Te andan cambiando la No nacionalidad Te andan cambiando el origen Y hay que estar Como digo Hay que estar orgullosos De San Luis Río Colorado Somos La capital del Dátil Tenemos manto juífero Somos la entrada Baja California Tenemos Tenemos mar a una hora La mejor carne Somos Somos un oasis Un oasis en el mundo Y gente Sientes orgullosos De San Luisino Esto fue todo Por Radioactivos Con Guazapraca Aquí en la primera 1520 AM Nos vemos de lunes a viernes Siempre de 2 a 3 de la tarde Y ahora Ya puedes fingir Ser más cool Durante este fin de semana En la peda Con tus compadres Diviértete Esto fue Radioactivos Al estilo Guazapraca Por la primera 1520 AM ¿Ya se acabó? Así es El locutor redactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido Mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego guapos Gracias por escucharnos